Algunas potencias especiales. Algunas potencias son un tanto especiales por sus exponentes o por sus bases. Estos son los casos de las potencias cuadradas, cúbicas y de base 10. ¿Cuáles son las potencias cuadradas y las potencias cúbicas? Vamos a descubrirlas. Las potencias cuadradas son aquellas cuyo exponente es 2. Esto significa que la base se multiplica dos veces. Por ejemplo, esta potencia, que se lee 4 al cuadrado, tiene como resultado 4 por 4, es decir, 16. Las potencias cúbicas son aquellas cuyo exponente es 3. Esto significa que la base se multiplica tres veces. Por ejemplo, esta potencia, que se lee 4 al cubo, es igual a 4 por 4 por 4, y el resultado es 64. Estas potencias son especiales porque aparecen en muchas situaciones. Por ejemplo, si quieres saber el área de un cuadrado, usarías una potencia cuadrada. Si quieres saber el volumen de un cubo, usarías una potencia cúbica. Por otra parte, tenemos las potencias de base 10. Cuando hablamos de potencias de base 10, nos referimos a multiplicar el número 10 por sí mismo tantas veces como lo indique el exponente. Lo interesante es que tienen una regla muy sencilla. El resultado es el número 1 seguido de tantos ceros como el exponente nos diga. Por ejemplo, 10 elevado a 1 es simplemente 10. Tiene un 0 después del 1. 10 elevado a 3 es 1000. Aquí hay tres ceros después del 1. Esto sigue así mientras más grande sea el exponente. 10 elevado a 4 nos da 10.000, con cuatro ceros. 10 elevado a 5 es 100.000, con cinco ceros. Y 10 elevado a 6 es un millón, con seis ceros. Esto es muy útil en matemáticas, en la ciencia y en muchas situaciones de la vida real, donde necesitas hacer cálculos con números que crecen rápidamente. ciencia, tista y busca aerosol. Amén.